Música Ando buscando un ovillo Que de corral se salió Quiero a mi vida Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Música El ovillo despuntado Te llama en el corral Ay, ay, ay Música Que más de cuatro vaqueros No lo han podido avanzar Pero ay, ay, ay Que risa me da Música El ovillo despuntado Del cerro del carabullo Del cerro del carabullo Pero ay, ay, ay Música Que a más de cuatro vaqueros He saquinado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Música 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 Mi mujer y mi caballo Todos murieron a un tiempo cerrarse Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento pero